Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Como estáis viendo estamos en el desafío legendario Ya sé que lo estáis viendo un día después de que haya acabado Y que ya mismo empieza la challenger esta Un desafío para clasificarse de 20 victorias, etc, etc Pero antes que nada vamos a jugar el desafío legendario Que lo he empezado porque no quería jugar toda la partida Ya que si no se iba a hacer muy largo Ya sabéis que intento que los vídeos duren entre 20 y 20 días Y si solo con las 4 victorias que he hecho aparte Ya duraría más de 20 minutos Entonces vamos a poner así Vamos a empezar desde las 4 victorias No creo que llegue mucho más lejos No sé si a lo mejor llego a las épicas Pero bueno, quiero enseñar hasta donde llego más o menos Para verlo, nada más Y porque quería jugarlo Y a ver que tal se me da en PC Las 4 victorias estas las he hecho en el móvil exactamente Entonces me ha resultado un poco más fácil Os digo, ¿contra qué estoy jugando? Las 4 partidas que estoy jugando Golem, Sabueso, Golem y Golem Todo el rato es lo mismo El mismo mazo, bueno, parecido Son mazos más o menos iguales Este lleva la Bruja Nocturna, este no No sé, son mazos bastante parecidos Este es de Sabueso, sin globo No sé, un poco raro con la Bruja Nocturna Y este es un mazo de Golem, ¿vale? Yo estoy jugando con mi mazo Con el mazo de Montapuerco, Verdugo y Tornado, ¿vale? Que bueno, hay gente que lo está jugando con Duende nada más Y Rayo en vez de Bolas de Fuego Está bien Los Duendes de Pincho nada más Quiero decir, no la pandilla Yo lo juego con la pandilla, me gusta más Para atacar más a aire Porque si no tendría muy pocas tropas Para atacar a aire, ¿no? Y bueno, ahora mismo me está yendo bastante bien Os digo, los rivales no eran de gran nivel He estado mirando sus perfiles Los tres últimos que me he enfrentado Eran de arena nueve Entonces, se entiende que son un poco más malillos Y el primero que me he enfrentado Si era Buenecito Había llegado a las 4.500 copas Pero bueno Vamos a darle Os enseño el mazo Por si no lo habéis visto Este es el mazo, ¿vale? Y vamos allá La única legendaria es el tronco Y todo lo demás Bueno, pues todo el mundo puede tenerlo A nivel regla de torneo, ¿vale? Son cartas que son muy sencillas de tener Bueno, el Verdugo a lo mejor la más complicada Pero Es fácil, ¿vale? Es fácil Así que bueno Vamos a darle A ver si nos llega Llevamos por lo menos los 40 especiales Espero que sí Y recordad Esto es cuando empecé Vamos a ver qué tal, ¿no? Venga, vamos a darle Me da igual hasta dónde llegar, ¿vale? Ya me llegaba a 1.000 de oro Bueno Si llego hasta jugando en el móvil Pues a lo mejor sí me puedo llevar algo más Pero jugando aquí No creo que me lleve gran cosa Pero bueno Vale Puede ser otra vez mazo de Puede ser otra vez mazo de Uy, no Este mazo es la primera vez que lo estoy viendo ahora mismo, ¿eh? Ya os lo digo Que es la primera vez que lo estoy viendo Vale Aguantamos todo esto con el tornado Sí Sí, vamos a tirarle el tronco a la princesa No se va a morir Vale Y aguantamos el isir Aguantamos el isir Porque no tenemos a pena Y no quiero atacar A ver Creo que ahora voy a atacar con un montapuerco No creo que tenga otra vez mago Para defender ¿Tendrá alguna tropa pequeña? Bueno Cuando digo tropa pequeña No quiero decir Que me lleve todos los counters del juego Por favor Hola Madre mía, tío Un leñador Un leñador con mini peca Cuidado, ¿eh? Cuidado con este mazo Buah Ya era raro que no me encontrara con algún counter así Buah, el mini peca es que la han subido Y ahora Se carga el caballero Creo que es más fuerte que el caballero Así que venga Vamos a intentarlo otra vez Vamos a alejar esto de aquí Tiramos esto por aquí A ver si se muere todo eso Tengo que rotar Rápido Y vamos a tirar esto por aquí Aunque me va a tirar mini peca, creo Uf, tengo la rotación un poco mala, ¿eh? Vale Tocamos su torre por primera vez Vale, más o menos esto por aquí Lleva el zap Pero esta vez no lo ha funcionado tan bien Vale, 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 vale Hemos pillado, la hemos pillado Venga, vamos Seguimos Continuamos como estamos, ¿eh? Defendemos exactamente igual Está atacando bastante mal, la verdad La verdad es que sí Para qué engañarnos Si es la maldita verdad Cuidado que fallo el tronco No lo fallo, vale Vale, ponemos esto aquí Y ponemos esto aquí Preparamos bola de fuego Qué mal, ¿no? Uf, ahora se me va a liar un poco, ¿eh? Creo que se me va a liar un poquito esto Ahora mismo, ¿eh? Ya os lo digo yo Que soy experto en liadas Ahí está Ahí está la liada Ahí está la liada Esa bicha no puede pegar ¿Vale? He tirado eso mal No, no me jodas, tío He perdido He perdido Ah, qué mal, qué mal Llevaba muchos counters de mi mazo Por favor Llevaba el leñador El mini peca Lo llevaba todo Bien jugado, bien jugado por su parte, ¿vale? Ah, tío Llevaba muchos counters Aunque lo hemos jugado muy bien desde el principio Pero El último ataque que he hecho Esa bola de fuego Buah Me la he jugado Esa bola de fuego ha sido la que hemos perdido Por culpa de esa bola de fuego, nada más Si no Creo que hubiese cambiado el temillo Pero bueno Venga, vamos a ver con qué empieza A ver si no lleva el mini peca y toda esa mierda, tío Que sí, que el mini peca ahora mismo está muy fuerte Vamos a defender esto Buah Vamos a ver qué tal, ¿eh? Contra torre infernal No sé cómo estamos, ¿eh? Bueno, ya os lo digo ya Estamos jodidos Este mazo Tiene que llevar cohete Si o si lleva cohete Y ahora mismo estoy perdiendo el isil No sé qué tirar Tengo que esperar otra vez Es que no sé Es que este mazo lleva cohete seguro 100% No sé, no sé, no sé Tiene que empezar él, ¿eh? Yo no puedo jugar con esta carta ahora mismo Pues lleva cohete Y si tiro mi verdugo ahí Me lo va a aniquilar Así que Paso de tirar el verdugo ahí pegado a la torre Lo tiramos ahí Y que así no le da tiempo O sí O espérate que a lo mejor no lleva Vamos a preparar un ataque fuerte Ah, mierda Me he confundido Quería tirar la pandilla Tiene tornado también Buah Buah, chavales De verdad Es ponerme a grabar Y todo counter, ¿eh? Por favor Tornado Tornado Buah, chaval Qué complicado va a estar esto, tío Tornado Contra todo lo que llevo, tío De verdad Va a estar muy complicado Tornado Lleva torre infernal Qué hago Me suicido ya Es que estaba más claro Es muy difícil, tío Hola Qué counter más grande Por favor, tío Es injusto esta mierda, ¿eh? Es muy injusta esta partida, tío Pero injustísima, tío Exactamente no puedo hacer nada, tío Bueno, sí Que lo haría, sí Entonces sí Pero que va Ya me tiene, tío Qué injusta esta partida, ¿eh? Muy injusta esta partida Ya os lo digo Vamos a hacer que este no pegue tanto ¿Vale? ¿Vale? Tres Y cuatro ¿La ha liado? ¿La que ha liado? ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? Qué liada Bueno, ha parecido bien jugado La ha liado él Ha sido gracias a él Le daría las gracias, pero No está bien que nos burlemos de la gente La ha liado La ha liado Tirando bolas de fuego Y no defendiendo Es que sabía que me iba a tirar La bola de fuego Y la descarga Es que lo sabía Lo sabía Oh Cuarenta bolas de fuego Sí señor La que estoy pidiendo ahora mismo Estoy pidiendo bolas de fuego Para subirla a nivel nueve ya Vale, cinco épicas Bueno Si me da No sé, cinco épicas Que quiera Bueno, espérate Antes hay que llegar, ¿no? Así que venga Vamos a darle La ha liado Vamos a ver su mazo Pero La ha liado mucho A ver su perfil Cuatro mil cuatrocientas treinta Mejor temporada Cuatro mil Casi Cuatro mil quinientos Casi La que ha liado Tío Ya ves Y el min este Me ha ganado uno Claro Es un poquito más malo Pero claro Llevaba un counter En el mazo Muy bestia Tío Estas dos cartas Tanto El mago eléctrico También Es que era Muy bestia Era muy bestia Eso Así que venga Vamos a darle Vamos a ver qué tal Una derrota Una victoria Y yo pensaba Que no íbamos A poder ganar Con tornado Torre infernal Y todo Digo Ya está Esto ya está GG Estaba perdidísimo No sabía yo El que hacer Buah Me toca el montapuerco Lo último Si no Habiese atacado Por la otra línea Lo último Pero último Es que no vienen Más cartas Después No voy a tener Ni que gastar Tornado Bueno Ya sí Esto Y ahora esto Por aquí Mierda Me la ha matado Tío Bueno Bueno Vamos a defender Otra vez En cuanto que tire El sabueso Pues ya sabemos Lo que tenemos que hacer Para atacar Para la otra línea Y se acabó Vale No da ni un golpe Bueno No nos ha hecho mucho daño Para el ataque Que nos ha hecho Pero bueno Vamos a ver Por donde ataca Vale Ya está Ya está liada Ahora me he tirado El megaepirro Los epirritos Vale Eso ni lo defendemos Ahora Ya ha gastado Una tropa De su ataque Así Ahora mismo Estamos perfectos Yo roto Tranquilamente Voy rotando mis cartas Roto mis cartas Hago así Y fuera Y atacamos ya Por la otra línea Vale Preparamos el tronco Me va a tirar La pandilla No Vale Lo mismo Vale Dejamos Ese megaepirro En paz O no Pues si Me ataca Por el otro lado Tengo que atacar ya Se nos va a liar Esto Se nos va a liar Esto Y mucho Ahora mismo Vale Tiramos esto Tiramos esto Tiramos esto No llega No llega el globo Perfecto Muy bien defendido Madre mía Me estoy sorprendiendo Yo mismo Tiramos esto En forma de predict Y esto ya es partida Chavales Bien jugado Buena partida Hemos jugado muy bien Y un mazo Que en En ladder Nos hace muchísimo Counter Cuando los niveles Se igualan Cuando un globo No es nivel 6 O O O O Un sabueso Es un nivel 3 Pues Habéis visto Se puede ganar Vale Se puede ganar Y se puede hacer Bastante fácil Pero cuando te sacan Un sabueso al 3 Y un globo al 6 Pues Te duele el pechito Te duele el pechito Para defenderlo Te peta un huevo Vaya Para defenderlo Pero cuando son Cartas normales Cuando son Arregla de torneo Es mucho más fácil Es mucho más fácil Y si el jugador No es muy bueno Que lo vamos a mirar Ahora mismo A ver si era bueno O no era bueno Porque a lo mejor El tío era muy malo Bueno Más o menos Mis copas Vale 3.900 Casi 4.000 copas Más o menos Las mías Así que 40 copas De diferencia Le saco Así que bueno Ay No he mirado Que nivel es A ver si es nivel 11 Nivel Que nivel es 11 verdad Uh 10 10 Oye Bueno Tiene cartas bien Tiene el mini peca 9 El monta el 9 Vale Está bien Está más o menos como yo Así que muy bien Muy bien No era un jugador malo Un jugador malo Para Para mí No era malo A lo mejor Para alguno de vosotros Que a lo mejor Tiene 5.000 copas Pues a lo mejor sí Creo que voy a empezar Atacando Este hombre no empieza Vale La ha tirado detrás Perfecto No ha venido Ni que pintado Chaval Bueno Me lleva a su pandilla Por delante Así sin querer Bola de fuego Me lo estaba pensando Pero no Paso Paso Cuando tengamos El puerto del ICI Porque si no Vale Ha perdido el bicho ese Atacamos Preparamos tronco El va a tirar tronco ¿What? Lo ha fallado Creo que lo tendrá Rotado ya ¿No? La torre infernal Vamos a ver No Bueno Pero tampoco No vamos a gastar Mucho más En eso Así que ya está Vale Defendemos esto El tronco No lo tenemos que guardar Todo el rato Así que Sabemos que El verdugo No lo podemos poner atrás En la vida No sabía Si tirarle la bola de fuego Ya que le ha tirado Una torre infernal Ahí No le da tiempo A pinchar Tampoco Si Voy a tirarle Una bola de fuego En vez de tirar Montapuerco Tiro una bola de fuego Y ya está Vale Recordad que el verdugo No lo podemos tirar Pegado a la torre Si no se nos lía La cosa Vale Como él tira eso Yo me puedo permitir Tirarle una bola de fuego Fácil Y son Otra bola de fuego Y un tronquillo Vale Otra bola de fuego Más Y ya puedes tirar Todo lo que tú quieras Se termina la bola de fuego Ya Vale GG Bien jugado Buena partida A lo último Ya sabía que tenía Torre infernal Y más o menos En el por 2 La rota igual que yo Bueno Incluso más rápido que yo Vale Porque tiene cartas Bastante baratas Entonces Como sabía Que la iba a rotar Casi al mismo tiempo que yo Digo Paso Le quedan Creo que 800 de vida Le quedaba Digo Para malgastar 4 de elixir En un montapuerco Y no llegar Pues Cuando él ha tirado Una torre infernal Ahí por la cara Sin ningún sentido Digo Para que voy a tirar El montapuerco Sabiendo que no va a llegar Entonces tiro una bola de fuego Son 4 de elixir También Y me aseguro el daño Y no la estoy utilizando Para nada Vale La bola de fuego No la estoy utilizando Para nada Porque con el verdugo Y el tronco Lo estaba defendiendo todo Y el caballero Pasó caballero Y se acabó Entonces Ha sido bastante sencillo Este bueno Ha jugado un poquillo mal No ha jugado muy bien Tampoco Pero bueno Más o menos Pues eso Oye Victoria máxima 10 Yo solo he llegado a 9 Así que bueno Ya tiene más victoria máxima En desafíos Que yo Es un nivel 10 Y está en 3.500 Bueno Vale Vamos a seguir Vamos a ver Que tal Vamos a ver Si llegamos a las 8 Y a ver que épica nos toca Me gustaría que me tocaran veneno O algo de eso Por ahí Si algo de eso Veneno estarían bien O si no verdugos O algo Es que para el verdugo Me hacen falta 50 Y ahora mismo Como que no tengo Casi ninguno Así que Me toque lo que me toque Va a estar bien De vez no me toque mierda Es que mala suerte Tío Es mala suerte Tirar montapuercos Por donde viene Sus abuelos Habéis visto ¿No? Siempre son los mismos Mazos Todo el rato Todo, todo, todo Todo el rato No Vale Defendemos al verdugo Regular ¿Eh? Defendió Ya te lo digo Vale Que yo sepa Tenía esto He fallado eso Pero bueno Vale Buah Ha gastado muchísimo Elisir en esto No sé si le va a salir Favorable o no Vale Vamos a ver Si podemos defender otra vez Hemos defendido Bastante mal En la anterior Pero bueno Lleva rayo ¿Vale? Lleva rayo Lleva Lleva mucha mierda Tío Mira Esos son 3 Delisir perdidos Sí Pero Que necesito Rotar algo Vale Vale Defendemos esto así Más o menos ¿Vale? Más o menos Defendido Vale Ahora caerá el rayo Pero yo voy a poner esto aquí Para que tanquee Un poquito más Y ahora 4 5 5 2 3 Vamos 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 Fuera Fuera eso Ahí lo tenemos Ya tengo otro verdugo Y ese verdugo Que ya está haciendo daño ahí Así que Estamos bien Estamos bien chavales Estamos más o menos bien Ponemos esto aquí Para que tanquee Para que no se nos lie la cosa Que no se nos ponga la cosa Tomatosa Y más o menos Defendido ¿No? ¿No? Que no van a llegar a ningún lado No gasta el rayo Y creo que esto ya está GG ¿No? Sí ¡Oh no! Espérate Que me la tira ¿Eh? Que me la tira Que me la tira Vale Me la ha tirado Pero bueno Ya está Tenía que gastar 9 de Elisir Me dice buena suerte No sé por qué Porque la ha jugado muy mal La verdad Yo la primera defensa La he hecho muy bien El resto la he hecho muy bien Muy La primera la he hecho muy mal El resto la he hecho muy bien Así que bueno Pues eso Quiero venenos A ver que me acuerde veneno Es que Las que tengo subida al 5 Me quedan 40 y muchas 48 49 Las 50 cartas en total En realidad Para subirla al 6 Así que 5 más Me da igual Entonces prefiero que me dé un veneno Que me partan Veneno Ballestas O algo de eso No sé Algo que pueda utilizar en un futuro ¿No? Rayos Lo que os decía Me quedan todavía 45 ¿No? Y ahora mismo no lo estoy utilizando Así que Bueno Vale Me da igual Pues vamos por los 20.000 de oro Esto si me interesa un poquillo más 20.000 de oro Está bastante bien Pero Hay que llegar ¿No? Vamos a verle Bueno Vamos a abrir este cofre ya Que tengo aquí Vamos a ver Caca Puede venir Ah no Iba a decir legendaria Pero no Épica Un gole ¿Vale? Lo he pedido justo este fin de semana Para subirlo al 5 Y me toca ahora Y vamos a verle el perfil a este hombre Vamos a ver que perfil tenía Vale Más o menos como yo Bueno Ayer ha jugado Mejor que yo Con el 1300 He llevado combatientes 2 Yo no Pero bueno No pasa nada Este es su mazo El que utiliza Y es nivel 11 Vale Está bien Oye De nivel no está ni muy subida Está muy bien Está bien Juega bien el chaval Solo que Ese mazo Exactamente Esa partida No la ha jugado bien Pero venga Vamos a darle No quedan 2 victorias Y 20.000 de oro Que yo con eso Me doy más que con un canto en los dientes Bueno Ya me he dado con un canto en los dientes Desde que he ganado Las 40 Especiales Pero bueno Seguimos sumando Todo suma chavales Buah Viene un mago eléctrico Cabe con que lo acompaña Porque algo le tendrá que poner delante ¿No? 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 ¿No le vas a poner nada delante? Sí Vale Yo mientras que no me toque Iba a decir Algo de esto Algo como un counter gigantesco ¿Dónde vas? Vale Pues salimos a la contra Chavales Salimos a la contra Y preparamos ¿Dónde está? No Le mete la carga Tío Que mala suerte Coño A ver si por lo menos se muere Que va Y se va a morir O si Si se muere Se muere Se muere Vale Pero hay que esperar Hay que esperar O no Porque si pone esa mierda ahí Debería haberle tirado La bola de fuego Pero bueno Debería haberle tirado La bola de fuego Se la tiro ahora Que no pasa nada Congelamos este bicho Para que no nos toque mucho La moral Y ahora hay que esperar Que él tire su peca Ya está Ahí viene Habría que esperar nada más Y se acabó Vamos a poner esto Por aquí delante Mientras Vamos a dejar que se pelee Un poquito Esto ahí En el puente Vamos a ponerle Esto por aquí ¿Dónde vas? Vale No le pegues Perfecto Perfecto Pues ya está Chavales Defendidísimo Que no cargue Vale La liga poniendo eso ahí Así que Esto es torre No porque este peca Va a defender muy bien Pero bueno Si ese es su deso De ataque Y se le ha muerto ya Antes de llegar a la torre Bueno pues no No era su deso de ataque Pero bueno Más o menos Lo tenemos Más o menos Más o menos sí Esto ya está defendido No sé si me dará tiempo No No le da tiempo A mi montapuerca Llegar tampoco Bueno este mazo Me hace mucho daño Este mazo Es imparable 3-4 1-2-3 Que va tío Contra este mazo Es imposible tío Ese mazo Muy bueno Muy bien jugado Ese mazo Es muy difícil tío Encima no me he dado cuenta Cuando me ha puesto el recolector Si si Es verdad Le debería haber tirado La bola de fuego Ah tío Lo he jugado yo mal Pero bueno Ese mazo Es muy complicado tío No se podía 4-1600 Encima el tío Sabe jugarlo A ver Un momento Ya por curiosidad Que mazo juega A menudo Juega gigante noble Es un chetao De mucho cuidado Nivel 12 Con las cartas Con las comunes El 13 Es un chetao Bueno Bueno Bien jugado Lo ha jugado mejor Se lo ha llevado Ya está Aquí no hay de esto De chetao Si tiene mucho nivel O tiene poco nivel No Aquí todo el mundo Juega con los mismos niveles Y aquí Tal Y como juegues tú Aquí la culpa De los niveles Es para otro día Me va a tocar el verdugo Como última carta Como estáis viendo ahora mismo Eh Eh Ah la he sortado El montapuerco Quería sortar El verdugo Bueno Bueno Que liada Que liada Se me va No Voy a perder Voy a perder Voy a perder Por esa liada Tío No me lo creo Que vaya a perder Por esta cagada Tío Se nos viene Una enzima Curiosa Otro de esto En serio Ha dividido What ¿Por qué ha hecho esto? Ese movimiento De él Si que no lo ha entendido Y atacando ahora Por la otra Por la otra torre No sé Un poco raro Eso Un poco raro Lo que está haciendo Ahora mismo Vamos a retirarlo Un poco Que no me pegue tanto Esto y esto Por aquí Vale Vamos allá Vamos a ver Que tal No sé Me ha parecido Muy extraño Que ahora Ataca La otra torre Cuando tenía Esta más tocada Pero bueno Yo no voy a defender Esto Ahora en esta torre Si que lo tengo que defender Por obligación Tal y como está jugando Este puto cerdo Está jugando tal Y como un puto cerdo Vale Vamos a tirar eso Demasiado pronto Lo descarga Dejamos que nos pegue Un golpe nada más Y vamos a ver Que tal Tiramos la bola De fuego Por ahí Tiramos esto Por aquí Tiramos esto Por aquí Y la he liado La he liado Por no saber cambiar De tecla Justamente Cuando ya tengo Una seleccionada Cambiarla Pero bueno Hemos ganado Llevamos un mazo Muy raro Ha cambiado de torre Bueno La he liado Pero bueno Nos la llevamos nosotros Se acabó No nos quejamos 1100 doritos más Así que Ni tan mal Ya nos llevamos 5750 Y 265 cartas Si gano una más Hago récord En desafío 200 200 cartas Es más de un cofre mágico 265 Oye Ni tan mal Si gano Me llevo 20.000 de oro Más 70 cartas Y eso Nos gusta a todo A todo Ponedme vosotros Que tal Os ha ido Si lo habéis jugado ya Bueno Claro Cuando estéis viendo esto Ya le habéis tenido que jugar Así que A ver que tal Os ha ido Si os ha ido bien Si os ha ido mal Ese hombre Acaba de fallar Entre un camine Yo ahora mismo Estoy esperando Porque él está quemando Elisía Antes que yo Así que Bueno Vale Si es golem Lo ponemos ahí Todo Que se muera Todo eso No Paso Vale Defendido Vale Hay que tener cuidado El ariete Nos fastidia muchísimo 600 Y la bola de fuego Hace 229 Tendría que llegar Con un monto más Pero no tengo bulla Por llegar ahora mismo Ahí arriba Que te haga por aquí Ya que él No hace nada A ver que me tira para allá Se me viene una gorda Ahora mismo No ha saltado el bicho Vale Vale Lo tenemos Lo tenemos Defendido 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 A mitad Porque ahora viene el ariete No Uff Casi tiro el tornado Quería tirar una bola de fuego Vale Esperamos a eso Oye Me estoy sorprendiendo Hasta yo De lo bien que estoy jugando No 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 Que mal Que mal Que mal Que mal Lo he jugado Lo último Por favor Uno Y no da dos Ya no la apañaremos Para defender Vamos a defender Esto es fácil de defender En realidad Si solo tiene una bandida La bandida La bandida Nos está destrozando Te lo digo yo Que si La mierda de la bandida Lo que nos destroza La bandida Tío La que va a venir Nos va a destrozar Ahora otra vez Uno Dos No He tirado un montapuerco Buah No se ni como he defendido Con un montapuerco He puesto tío Ahora si Cogemos todo esto Nos lo llevamos Oye La bruja ya se podría haber muerto antes No lleva hechizo O es cosa mía Pues si no lleva hechizo Vale si Lleva un tornado Un tronco tío Lo cogemos todo Para atrás Ahí estamos Fuera Preparamos bola de fuego No Bola de fuego no lo tiramos Porque No lo jugamos A esta mierda Vale Tiramos esto aquí Y ahora ya si Ya lo tenemos 300 Otro monta más Y ya está Vale Monta con mierda de esta Venga corre Venga corre rápido 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 Uff Uff Bien jugado Buena partida Dios No me lo creo tío Me estaba petando un huevo Ahora mismo Ostras Sabéis por qué he ganado Porque la torre ha targeteado al mini peca antes que al ariete Si la torre se llega a poner a disparar al ariete El mini peca se golpea Y tanto con el Uy que me hago por favor Con el golpe del mini peca Con el golpe del ariete Había sido GG O creo que ha golpeado No Ha explotado el ariete No Ahora no me acuerdo 20.000 de oro Boom 335 cartas Más 7.000 de oro Ya Menos mal que los vídeos No quería hacer más De 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 20 minutos Pero bueno Esto es una ocasión especial Un desafío Vale Y eso que he jugado Ostras Tío Pues este tío Ha jugado muy bien El chino Este tío Estadística de desafío Ha llegado a la 11 victoria Oye Muy bien jugado Ah bueno No es No es chino Es ultra cup Está en un clan chino O japonés O asiático Vamos a ponerle Vale Vamos a donar un mini peca Y vamos A por la última Partida Bueno A lo mejor no es la última Es la penúltima Ojalá Me gustaría jugar Ya hemos superado Nuestro Nuestro récord Me gustaría jugar En la 11 tío Nunca he jugado En un desafío En la 11 tío Me gustaría saber Lo que se siente ahí Te tienes que sentir poderoso He llegado Otra persona Con bruja nocturna Que la han bajado No sé Vale Esto es golem Pero de manual Esto es un golem De manual De esos que tú dices Ostras Que golem me viene Pues lo mismo Yo ahora mismo Tengo el culo igual Diciendo que me va Va a entrar un buen Un buen golem Un buen golem Bueno Que golem me viene tú Pero de esos golem Que tú dices Hostia puta Ostras tú Con bandida Cuidado Cuidado compañero Que se tenía No sé que más Puede tener para defender Si Esto ya Seguro que no Lo vas a tener Y me saca muchísimo El Isiden Ahora mismo Creo que podría poner Un golem en él Sin problema Pero bueno Tengo que defender La bruja La bruja te tira Una torre Ahí viene el golem Y ahora Como voy a defenderlo Bueno Y no pasa Esto es GG Esto es GG Pero GG De GG Que va tío No puedo defender Tantas cosas No puedo No puedo En este Ahora mismo Me vendría muchísimo Mejor el rayo Que va Me saca muchísimo El Isid Tire lo que tire Ahora mismo Me revienta Tío Voy a intentar A jugar una cosa Si el T1 Es muy bueno Que no lo sé Si será o no lo será Parece Es decente Pues está defendiendo Bueno Ha fallado esas flechas Que son un poco dudosas Pero bueno Vale Aquí una bola de fuego Va a entrar muy bien ¿O no? Madre mía Cómo se me ha escapado La bola de fuego Esa es de Champions Adiós Pues igual que se me ha escapado Esta mierda ¿Verdugo dispara? ¿Verdugo dispara? Dispara Digo Ataca Pero que va No puedo No puedo GG Bien jugado Buena partida Bien jugado Buena partida Y ya está Bien jugado Por su parte He defendido Muy mal La bruja La bruja Debería Es que tenía Rotación mala Tío Debería haber ciclado Un tronco O algo de eso Haberle tirado Un tronco A la bruja O algo de eso Y defenderla así Porque Claro Al gastarme el verdugo Después No podía defender El resto Al gastarme el verdugo Solo con la bruja Entonces Es lo que he jugado Mal en realidad Si Ha sido eso Defender la bruja Por Con el verdugo Y era un cambio De licit De 4 por 5 Y era Que él me defendía Mi montapuercos Con la bruja Entonces era Él defendía 4 con 4 Pero es que yo Esos 4 Que él había gastado Yo lo defendía Después con 5 Y esos 5 Después se perdían Y él Contraatacaba ya Entonces Eso ha sido Miriada Bien jugado Por su parte Vamos a ver Lo que nos puede tocar En el cofre No sé Lo que tengo En el premio Aquí lo pone 3 épica Y 33 especiales Bueno Tampoco no me va a dar Mucha épica Espero que una legendaria Por favor Sería 7000 de oro más Ahí si hago algún vídeo Gastándome todo el oro O algo de eso 33 especiales ¿No? Llevamos 5 10 10 21 Si me da Todas las épicas ¿Puede ser legendaria? No Porque faltaban comunes No he contado las comunes No me he dado cuenta Cuántas comunes había salido Vaya mierda Vaya mierda Vaya mierda Bueno chavales Pues hasta aquí Os enseño que ha sido El primer desafío Que he hecho ¿Vale? Torneo Tu progreso Desafío legendario Ahí lo tenéis Este pues mira Desafío de triple ETC Que con 9 Y bueno Pues ahí estamos ¿No? Así que espero que haya gustado Like favorito Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!